Vamos, altura de vértigo, solta los obstáculos y corre hasta la meta Venga, vamos, perfecto A por la corona Nos la merecemos, es nuestra Venga, que pasa, ahí está, ahí estamos Los primeritos, vamos Vamos, pam, 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 pam Despacito y con buena letra, eh Venga Vale, 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 vale Perfecto Perfecto Perfecto, vale, facilita esta parte Cuidado con esa bola Vale, les da a ellos, perfecto Ojo, vale Corre, 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 vale, bien, 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 vamos, bien, vamos, bien Vamos, entra la gallina Atención ahora ¡Eh! Me empujan, pero... Me cago en su... Bueno, vamos, nos calmamos Nos calmamos No ha pasado nada Nos calmamos Venga, vamos, despacito y con buena letra Vale, hay que hay otro Venga, madre mía Vamos de los últimos, vamos de los últimos Así que no podemos ahora liarla No podemos liarla ahora Porque vamos de los últimos Vale, vale, vale El lobo me empuja Pero no pasa nada Estamos ahí Estamos ahí Corre, 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 corre Vale, vamos, llegamos, llegamos, llegamos Todo rodado De mis pruebas Que más odio De las pruebas que más odio No voy a mentir Aquí, aquí, con la cara Con la verdad por delante Y yo odio esta prueba Porque además te van empujando Los tontitos estos Vale, no, 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 no Vale, se me acaba, lia, se me acaba, lia, se me acaba, lia Se me acaba, lia, se me acaba, lia, se me acaba, lia, no acaba de duda Vale, 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 esperamos a que pase esta Y no vamos Fufufufufufufuf Mucho lío, mucho lío aquí, eh Mucha liada, mucha liada Mucha liada aquí Es que rápidamente Pasamos rápidamente a esta A ver si me deja a las alchipapa Y ahora esta Y esperamos a que venga una buena amarilla Perfecto, eh, uh, que me tiraba Que me tiraba Pero bueno Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Fufufufufufufufufu Vale Vale, se nos lía, 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 se nos lía Vale, estamos aquí seguros, aquí estamos seguros No, 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 eh, quita, quita Me cago en el pato ese Me cago en el pato Vale, atención, tenemos que cruzar ya, tenemos que cruzar, tenemos que cruzar, tenemos que cruzar Rápido, 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 perfecto Aquí estamos bien, aquí estamos bien, aquí estamos bien, aquí estamos bien, aquí estamos bien No, 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 no estamos bien, no estamos bien, no estamos bien, aquí sí ¡Ey, qué! ¡Suéltame! Me cago en el boxeador ese Ven que te reviento la cara Tontito Vale ¡Vamos! Buah, lava escaladora No dejes que te descanse el fango y llegue a línea de meta Buah Yo creo que de esto no pasamos, eh Creo que no he terminado nunca esta prueba, eh Bueno, vamos los primeros A ver si podemos hacerlo ahora bien Vamos a ir despacito con buena letra Vale, vale, vale Esperamos, esperamos, esperamos A que salga la puerta, esperamos, esperamos No pasa nada, vamos, corre, 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 corre Vale, perfecto, vale, esto ya lo hemos hecho Vale, ahora que no nos dé la bola Vale, perfecto, que le vaya dando a los demás Eso es, vale Ahora Vale, ya está Ya está Ya está Vaya por Dios Ahí va Me lo he comido Me cago en todo Vale Vamos a seguir a la gallina Vale, perfecto ¡Perfecto, perfecto! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Vale Cuidado con las rosquillas Vale, no pasa nada No pasa nada Pasamos Perfecto Vamos, quita, quita, quita ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Por qué poco? Madre mía, madre mía, ahora Vale, 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 vale ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Perfecto ¡Uf, uf, uf, uf! Vale A ver ¡Ey! ¡No! ¡Uf! ¡Madre! Dios, qué suerte estoy teniendo, eh ¡Qué suerte estoy teniendo! ¡Madre! ¡No, no, 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 no! Portazo Evita las puertas móviles y corre hasta la meta ¡Vamos, vamos! Esta es nuestra, esta es nuestra Vemos, venga Tres, dos, uno ¡Ah, avanzamos por la izquierda! ¡Ah, atención a la puerta que se abre! Se nos va a cerrar las narices Vale Avanzamos por la izquierda Avanzamos por el centro ahora ¡No, no, 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 no! Se nos cierran las narices Esperamos a que se nos abra otra vez El caballo no para de tocarnos las narices ¡Eh! ¡Me cago en...! Buah Perfecto, pasamos No sé cómo ha pasado ahí, pero bueno Vamos, vamos, vamos Ábrete, ábrete Ábrete Ábrete, 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 ábrete Vale, bien Ya que acabo bien enganchado Vale, vamos por delante del pony Vale, las abresas ¡Oh, entramos! ¡Buah! Toma, con voltereta y todo ¡Eh! Con voltereta incluida ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Con voltereta! ¡Vamos! Coge la cola para equipo Seguro para coger Seguro de equipo de más colas Antes que acabe el tiempo Venga ¡Equipo verde! ¡Vamos, equipo verde! ¡A por las colas! Vale, yo tengo colas, así que ¡Pero oye! Vale, conserva la cola Vale, no viene nadie por aquí Toma, golpe Que nos acaba de pegar Vale, ese de mi equipo tiene ¡Oye, equipo verde! Tenemos que coger colas, ¿eh? ¡Fuof! Hemos saltado a ese Vale ¡Ah! ¡Que viene el de rojo! ¡Que viene el de rojo! ¿Y el azul? ¡Ah! Este rojo tiene, este rojo tiene No pasa nada ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ese de verde, ese de verde Ah, es de los míos, es de los míos ¡Fu, fu, 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 fu! Uno de azul que no tiene Uno de azul que no tiene Uno de rojo que tampoco ¡Ah, mira! Esos rojos vienen a por mí ¡Vienen a por mí! ¡Eh! Pero, ¿cómo me lo has quitado? Vale No pasa nada A ver, a ver este Vale, vale, vale Esto no tienen Vale No estoy viendo a nadie que tenga Por ahí hay un amarillo No, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo El de rojo, el de rojo, el de rojo, el de rojo Este voy, este voy ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡El azul! ¡Mío, mío! ¡Mía! ¡Mía! ¡Tu cara mía! ¡Ah! ¡Vale! ¡Bien, bien! Parejas perfectas Busca el icono de la pantalla para evitar el fango Vale Aquí Hay que ir A lo seguro Tres Dos Uno A ver Ibiza, sandía, sandía, ibiza Vale Sandía, ibiza, sandía, ibiza Solo sandías e ibizas Vale Sandía, ibiza, sandía, ibiza Vale Perfecto Esta primera ronda es fácil Sandía Estoy en sandía Y hay que quedarse en sandía Así que estamos en sandía Perfecto ¡Me ya me están agarrando! Me cago en tu Puf Te reviento Vale Sandía Uva, plátano Uva, plátano Sandía, uva, plátano Y morango Sandía, morango Uva, uva y plátano Vale ¿Qué es? Morango Morango hay que ir ahí Perfecto A ver que no nos tiren Que no nos tiren Vale Uva, morango Manzana, plátano Sandía, sandía Ibiza, ibiza Vale A ver una ibiza más cerca Vale Espero que sea uva Plátano ¿Dónde hay plátano? ¿Dónde hay plátano? ¿Aquí? Perfecto Vale, vale Bien, 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 bien Vale, pues aquí uno Vale ¡Perfecto! Vale Acaparadores Mantén las pelotas en el área Para conseguir puntos Para tu equipo Venga Ya sabéis Estoy en el equipo Vale, soy el equipo rojo Equipo rojo Vamos, equipo rojo A por las pelotas Venga Yo voy a ir robando las azules Bien, por ahí viene uno persiguiéndome Mírale cómo agarra Vale Nos la llevamos Nos la llevamos Nos la llevamos Esta ¡Ey! Qué bueno esa Madre, madre, madre No tenemos ninguna No tenemos ninguna Esta no ¡Ey! Pero bueno ese tío No tenemos ninguna Equipo rojo Hay que espabilar Hay que espabilar Hay que espabilar Venga A esa no la llevamos Esta no la llevamos Venga Vamos 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 Buena Vamos Vamos No Madre mía Vale Por lo menos tenemos dos Voy a intentar llevarme esta Vale Vale Perfecta Hay que asegurarla Hay que asegurarla Hay que asegurarla Hay que asegurarla No, no, no Vamos 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 Perfecta Vale Esa no, no, no Que no se vaya esa Que no se vaya esa Vamos Mierda Buena Buena el de azul Buena el de azul Buena el de azul Vale, perfecto Perfecto Ojo, ojo Que se llevan Se llevan Se llevan No, no, no Vale Buena perfecta Vale Cinco Cuatro Tres Vale Vamos Vale La final chavales Bienvenidos a la final Hexagonía El último que quede en pie Gana Vale Ya vimos la anterior vez Que la estrategia que seguimos No fue del todo mala Pero Vale 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 Muy bien Muy bien Vale Vale, 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 vale Me lo intentas liar Me lo intentas liar Me lo intentas liar Me cae uno encima No me lo creo Vale Vale Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya he perdido Yo ya he perdido Yo ya he perdido ¿Ves? Me cago en todo Lo intentas venir